Hola, os doy la bienvenida a la asignatura Producción de la Información Audiovisual que vamos a cursar en el grado de Periodismo Semipresencial de la URJC. Mi nombre es María Ruy Pérez y seré la responsable de guiaros en este curso. El objetivo de la asignatura es que tengáis conocimiento de los medios, los géneros, los formatos estándares audiovisuales con la información como base y como hilo conductor. También podréis conocer cómo debe ser la estructura lingüística textual que elabora el profesional de estos medios. El contenido está organizado en cinco bloques y en total serán siete los temas a desarrollar. Tenéis unas fechas establecidas en vuestro calendario para la entrega de los trabajos de carácter práctico con sus pautas concretas relacionado con cada uno de estos bloques. Todo el material, así como la guía de estudio de la asignatura, lo tenéis disponible en el aula virtual. Además de los temas, documentos de apoyo y textos de lectura, tendremos videoconferencias, videoclases y foros de discusión para profundizar en algún tema o resolveros las dudas que puedan surgir durante el curso. También tendréis la posibilidad de realizar tutorías y, por supuesto, estamos en contacto mediante el correo electrónico. El conjunto de las tareas o trabajos realizados a lo largo del curso constituirá el 75% de la nota final y el 25% restante corresponderá a las prácticas presenciales que tendrán lugar en el laboratorio del campus y se realizarán en grupos de 8 a 10 alumnos. Un saludo para todos, mucho ánimo y nos vemos en la web.